En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. En la iglesia. Señoras y señores, señores sacerdotes, religiosos y religiosas. Estamos bajo, he estado de sitio, están pasando una cantidad de cosas feas que ustedes saben y yo vengo a hablar del anticristo para arreglarlo. Algunas veces me parece que estoy despegado de este país como fuera, al margen, como si fuese un extranjero que ha venido a observar las costumbres de los nativos, como Nelson Rockefeller. Pero algunos han dicho que yo debería haber nacido en el Renacimiento o en la Edad Media. Ernesto Palacio dice que yo tendría que haber nacido en el tiempo del barroco, es decir, en el siglo XVII. Es decir, que sería una especie de siete vecinos al revés. Nací fuera de tiempo, nací, pero en vez de decir nacer demasiado antes, nací demasiado después. Sería un plus siglos mesino. Pero cuando veo el público que me hace tanto favor y tanto honor, me doy cuenta de que no es así, que algo tengo que ver con la República Argentina. Que hay un lugarcito. Pero si nos fijamos todos los que están aquí presentes conmigo, ¿qué somos comparados con toda la República Argentina? O comparados simplemente con la Ciudad de Buenos Aires, somos poca cosa. Y comparados con la enorme maquinaria de desargentinizar y descristianizar que está en movimiento en estos tiempos, que somos nada. Pero somos de vera en nada. No puede ser que seamos semilla, fermento, sal. De esas cosas no es necesario que haya gran cantidad. Y Jesucristo usó esas tres palabras hablando de sus discípulos. Semilla, fermento y sal. Y él sabía de qué hablaba. La sal no es necesario que se eche a montones. Al contrario, eso estropearía los elementos. Un poquitito de sal, basta. Sal de la tierra. ¿Y qué es la tierra entonces? Aquí hay una deducción bien interesante. Que Cristo dijo, vosotros sois sal de la tierra. La tierra es todo lo otro que no es sal. Es decir, todo lo otro que no son los apóstoles y los discípulos de Cristo a los cuales se dirigió él en aquella ocasión. Y entonces, ¿qué es la tierra? No son cosas muertas, no es una pudrición, no es una basura. Porque en ese caso la sal no sirve para nada. Son alimentos. Es decir, es una cosa que sustancialmente es buena, aunque sea sosa, sea insípida, tenga un agusto. De manera que esa es una verdad muy importante, de que las cosas que creó Dios, todo lo que creó Dios, es bueno en el fondo y nunca deja de ser bueno del todo, por más que pueda desviarse y pueda corromperse en la superficie, pueda desviarse de su verdadero camino. Porque Dios puede crear, pero el diablo no puede descrear. Descrear, el diablo puede desviar, pero no puede descrear, aniquilar las cosas, echarlas a perder del todo, le es imposible. De tal manera que el mismo anticristo tendrá un ángel de la guarda, o tiene. De manera que los asesinos de Bandor también no son malos del todo. No son malos del todo. Mientras vivan, pueden volverse buenos, sobre todo si los fusilan, porque entonces sería la manera de hacerlo volver buenos. Ahora que no, no lo van a hacer, van a dejar que se vayan cuerpo y alma al otro mundo, se pierdan cuerpo y alma al otro mundo con su crimen. Pero no están cortados mientras vivan de la misericordia de Dios. Y así hay una cosa que dicen los santos padres y es interesante, y es que, en el fin de los tiempos, a pesar de la tremenda apostasía que va a causar el anticristo, detrás del cual van a irse medio mundo, o más de medio mundo, sin embargo la mayoría de los que vivan entonces se van a salvar. Porque con la venida de Cristo van a empezar a llorar y a hacer penitencia los que cayeron en eso por debilidad, por la tremenda potencia de engaño que va a tener el anticristo. De manera que, así como ha habido una tremenda presión hacia el error, así también va a haber una misericordia grandísima de Dios. De manera que, 45 días o quizá más, en la poesía de Daniel están marcados allí de una manera oscura, que después de la venida de Cristo va a haber un tiempo que puede ser tres meses. Puede ser tres meses más 45 días, cuatro meses y medio, en que se va a poder hacer penitencia, y van a hacer penitencia muchísima gente. Feliz aquel que llegue al día 1335, dice Daniel. Y después de eso, ¿qué viene? Según los milenarios o milenistas, viene un reino de mil años o de muchos años, un reino próspero y de triunfo de la Iglesia en el mundo hasta el juicio final. Y según los otros, los adversarios, los antimilenaristas o alegoristas, viene el juicio final inmediatamente. Después de la venida de Cristo viene el juicio final inmediatamente. De eso veremos en la clase próxima. Los franceses dicen que el hombre sobre el cual se han escrito más libros es Napoleón I. Más libros se han escrito sobre el anticristo. Y sobre Cristo más todavía, por supuesto. El Luso Berdiayef dijo que el anticristo era la clave metafísica de la historia. La clave metafísica de la historia es Cristo. Pero como el ánomos, o sea el hombre sin ley, es el polo opuesto de Cristo, la encarnación del poderío de Satán en el mundo, se puede decir de él lo mismo por analogía con Cristo, que es la clave metafísica de la historia. Este nombre anticristo aparece por primera vez en la epístola primera de San Juan. Pero se ve que los fieles ya lo usaban. ¿Y de dónde lo habrían sacado si no de los apóstoles? Porque San Juan dice en su epístola Habláis del anticristo. El anticristo vendrá. Pero ya ahora hay muchos que se hacen, se han hecho anticristos. Todo aquel que niega que Cristo, que Dios bajó a la carne, se hizo carne, ese es anticristo. Es decir, los nicolaitas y demás herejes que habían surgido ya en el primer siglo de la iglesia. Los fieles ya lo usaban. ¿Y de dónde lo habían sacado si no de los apóstoles? Pues el Evangelio no está. Y Cristo no tomó en su boca al anticristo, sino es en aquella palabra. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y lo recibiréis. Palabra que, sin embargo, es dudosa, como he dicho ya. Sin embargo, hizo una alusión a la profecía de Daniel, que trata del anticristo también. De manera que, en realidad, Cristo no es exacto decir que pasó por alto el anticristo. Aludió al anticristo, ciertamente. Ni San Pablo, ni el autor del Apocalipsis lo llaman anticristo. San Pablo lo llama ánomos, hombre sin ley. Y también, hombre de pecado, hijo de la perdición. Y en el Apocalipsis es llamado solamente la bestia o la fiera. Pero la palabra anticristo se hizo común en la cristiandad. Y desde el primer momento comenzaron a aparecer vidas o retratos del gran impío. Por ejemplo, en San Ireneo, siglo II, que dice, que será judío, de la tribu de Dan, y que el número 666 significa lateinos, o sea, romano, porque presidirá el nuevo imperio romano restaurado, lateinos latino. Desde entonces se multiplican las vidas de un personaje que no existe todavía. Aún no nació y ya estornudó. Basadas, primero, en los datos de la escritura. Segundo, en raciocinios sobre esos datos. Tercero, en imaginaciones. Así se forma la leyenda del anticristo, que tiene su expresión mayor en el libro enorme de Tomás Maluenda, Dominico, del 1644, donde está todo lo que hasta 1644 se había dicho, escritura, raciocinios y fantasías. Casi al mismo tiempo, dos grandes teólogos jesuitas escribieron sendos libros de anticristo, Francisco Suárez y San Roberto Belarmino. Y de entonces acá, muchos otros. El mejor de todos para mí, el más fino y científico, el Fonende der Zeit, el fin del tiempo. Tercera parte, el gran filósofo alemán Josef Piper, es muy breve, es un resumen de lo que se dice del anticristo en la iglesia. Que el anticristo vendrá es de fe, dicen Suárez y Belarmino, de fide ex scriptura, de fe por la escritura. Y es así, que será un hombre y no una colectividad o un cuerpo moral. Es también de fe, dice Suárez, exagerando. Es casi de fe, proximus fidei, próximo a la fe, dicen. Los teólogos. Para los no católicos o los que no tienen fe, es un tema enormemente interesante de la Kulturfilosofie, que como dicen los alemanes, o sea, de la filosofía de la cultura. Porque es una figura y un tema sobre el cual están especulando desde hace 20 siglos la cristiandad y la no cristiandad también. Es decir, se está escribiendo y se está especulando sobre este ser que todavía no ha existido, no existe desde hace 20 siglos. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se explica eso y todo eso? Ese es un tema de la filosofía, de la cultura. Y de hecho, algunos incrédulos hoy día tratan de ese tema del anticristo. La dificultad de esta clase es la abundancia del material, la ambarrada y chua. En nuestros días, la leyenda se ha concretado en lo que llamamos las obras de arte apocalípticas, novelas y dramas, de las cuales conozco nueve, contando la comedia de Juan Ruiz de Alarcón y las novelas de Dostoyevsky y Bernanóz. Dostoyevsky y Bernanóz quisieron hacer novelas en que describieran la perversidad humana llevada al máximo en un hombre. Y los dos dejaron inconclusas sus novelas. Una está en el final, en algunas ediciones del libro de los demonios, de Dostoyevsky, la novela de los demonios, donde él predice el bolchevismo. Y la otra, Bernanóz, es una novela que se llama Monsieur Queen, que no la acabó del todo y la publicaron como él la dejó muy confusa. Y ahí quiere pintar él un hombre enteramente perverso y enteramente sometido a la acción del demonio, a la inspiración del demonio, que es un profesor de lenguas en un pueblo de Francia y esparce el mal a su alrededor sin hacer nada positivamente, nada más que con una especie de influjo magnético, de las cuales, como he dicho, aprecio como los mejores Señor del Mundo de Benson y el diálogo tercero de Soloviev. Yo mismo tengo un retrato del anticristo que recibí de don Benjamín Benavides y transcribí en mi libro El Apocalipsis. Voy a resumir la breve novela histórica futurista de Vladimir Soloviev, que si Dios quiere traduciré más tarde del alemán como apéndice de estos apuntes si los publico. Acá en esta revista de la Universidad Católica, número 9, un autor desconocido ha traducido del francés ese relato que está en el diálogo tercero de Soloviev, breve relato sobre el anticristo por Vladimir Soloviev, traducción de francés sin notas de ese E, puede ser Santiago Estrada, puede ser, probablemente es él. Tradujo solamente la mitad última del relato y no tradujo entero, sino que muchas cosas las deja y pone unas cuantas líneas resumidas. Por ejemplo, los discursos del anticristo que Soloviev pone enteros, palabra por palabra, él pone unas cuantas líneas resumidas y sigue adelante para no hacer largo. Yo voy a resumir todo el relato este. Soloviev fue un filósofo, el único que han tenido los rusos, muy piadoso y bastante extravagante, no sería eslavo si no fuera extravagante, que luchó casi toda su vida por la unión o reunión de la iglesia ortodoxa rusa con la romana y entró en esta última, en la iglesia, antes de morir en 1899. Murió justo el día que yo nací, 16 de noviembre de 1899, no es fácil que me olvide, yo de la muerte de Soloviev, a los 46 años, después de haber sido perseguido rubamente por su propia iglesia y de no haberle hecho caso a la iglesia romana, no le hicieron mucho caso. Prácticamente católico romano desde que escribió La Rusia y la Historia Universal, Apología del Papado, uno de sus mejores libros. Poco antes de morir escribió Dreyer Sprecher, Tres Diálogos. Posiblemente lo escribió en alemán, porque no existe la... La obra rusa no existe, no existe en alemán y de ahí la traducción francés, que es una pura obra maestra de arte literario y teología, digamos, teología, digamos, existencial, que deprime a los críticos impíos, como Maxim Hermann, y yo estimo la mejor de sus obras. Maxim Hermann es un crítico francés que ha publicado algunas obras de Soloviev con grandes introducciones. Los diálogos tratan del problema del mal, Iber das Bese, sobre el mal. Y cada uno de sus seis personajes, el general, el político, el señor Zeta, la dama, el príncipe y, al fin, el ermitaño Pansofios, representa cada uno un movimiento ideológico de su tiempo. Por ejemplo, el tostoísmo, el liberalismo, la tradición antigua rusa encarnada en el general, la ligereza social de la dama que quiere arreglarlo todo con palabras, todo esto. Cada uno representa un movimiento ideológico de su tiempo sin dejar de tener un carácter personal, lo cual los hace netamente dramáticos. Tiene valor literario dramático porque no se renuncia a discusiones abstractas, sino que cada uno de los personajes surge con su carácter propio en los diálogos. Al fin de la obra, como última y definitiva solución al problema del mal, el señor Zeta, que representa al mismo Soloviev, lee una breve narración sobre el anticristo que atribuye a un monje finado, Pansofius, que la habría dejado incompleta. Esta novelita sobre el anticristo, 37 páginas grandes, es la que más se ciña el Apocalipsis de todas las que conozco. Es decir, la invención del autor está casi de todo ausente. No hace más que traducir el Apocalipsis a términos de la vida moderna o de los tiempos modernos. El siglo XX después de Jesucristo fue la época de la última Gran Guerra con sus discrepancias y peripecias. Así comienza la novela. Resumiré el relato lo mejor que pueda. En Europa y América han continuado las rencillas entre naciones, el progreso técnico y la apostasía. Se ha formado una religión sincrética con fragmentos de todas las religiones, dominada por el naturalismo. En Asia se han unido el Japón y la China, fundiéndose por un matrimonio las dos dinastías imperiales, la del Celeste Imperio y la del Sol Naciente. El primer emperador, Obot Dijan, efectúa conquistas en toda Asia, echa a todos los europeos y deja a su hijo un ejército de 200 millones de amarillos, el cual, con 40 millones de ese ejército, vence al ejército ruso, somete a Rusia y ocupa toda Europa, compuesta entonces por una cantidad de democracias. Menos a Inglaterra, que compra su inmunidad con mil millones de libras de terlina. El yugo mongol sobre Europa dura medio siglo. Los amarillos se mezclan con los blancos y surge una población de mestizos. Poco a poco, una conspiración secreta para echar a los mongoles se fue formando en toda Europa, y en todas partes estallaban motines nacionalistas y matanzas de soldados amarillos. El tercer, Obot Dijan, nieto del gran conquistador, movió un ejército desde China y fue derrotado enteramente en Rusia por una enorme alianza de ejércitos europeos. Los restos huyeron al interior de Asia y Europa quedó libre, aunque devastada. La guerra hizo la unión de Europa. En la tal unión se distinguió un hombre extraordinario, pensador, sociólogo y militar. Era de vantajada hermosura, de costumbres intachables, muy elocuente, vegetariano y fragmazón. De gran fortuna alcanzó puestos políticos y en poco tiempo fue conocido en todo el mundo y empezó a predicar sobre la segunda venida de Cristo, diciendo que Él era la segunda venida. Que Jesús de Nazaret había sido su precursor. Que el nazareno había dicho que Él venía a traer la espada, pero Él venía a traer la paz. En suma, los judíos lo admitieron como el Mesías, los maometanos como el sesosor de Mahoma y los cristianos modernistas como un superhombre. En su lujoso palacio de Suiza, a los 33 años, tuvo una noche una visión de Cristo y comenzó a gritar, ¡No! ¡No ha resucitado! ¡No ha resucitado! Y se tiró a un precipicio, pero fue recogido antes de matarse, fue recogido al vuelo por otro fantasma que le dijo, Tú eres mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Y le ofreció el reino del mundo si postrándose lo adoraba. Lo cual hizo, y volvió a su aposento en estado de trance o éxtasis. Desde ese día, empezó a escribir un libro titulado El camino abierto para la paz mundial y la prosperidad. Es decir, hizo un pacto con el demonio, con Satanás. Después, su camino fueron triunfos y una ascensión continua. Su libro, que era estupendo, tuvo una difusión inmensa. Una asamblea europea reunida en Berlín, presidida por la masonería, decidió confederar y entregar a Europa al hombre del porvenir, como su primer presidente. Hizo una proclama a todos los pueblos del mundo, prometiendo la paz perpetua. Y América se plegó, nombrándolo emperador romano. Dominó con las armas los pueblos de Asia y África que no se le sometían, y las rebeliones de los nacionalistas, o sea, de los que querían las antiguas nacionalidades. fijó su sede en Roma, de la cual el pontífice romano se fue a San Petersburgo. Este fue el primer año de su reinado. En el segundo año de su reinado, resolvió la cuestión económica, la cuestión financiera y la cuestión social. Y hubo para toda la tierra la igualdad en la saciedad. Pero cuando el hombre está saciado, quiere diversiones. De eso se encargó el mago Apolonio, que era un yoga hindú versado en todas las ciencias ocultas del Oriente, y al mismo tiempo un gran ingeniero electrónico, consagrado sacerdote y obispo. Este se vino al lado del hombre del porvenir, y anunció que en los libros sagrados de la India había aprendido que el emperador era el último salvador y redentor del mundo, y era de estirpe y naturaleza divina. Este instituyó el culto del Augusto, parecido al culto del emperador que hubo en Roma. El emperador, a su vez, consiguió que el papa reinante lo nombrara cardenal con miras al papado, al mago Apolonio. Los cristianos tibios de ese tiempo se pasaban por millares al culto del emperador. Quedaron unos 45 millones de cristianos fieles en el mundo. Muerto el papa de Gloria Olive, de origen judío, los cardenales eligieron al cardenal Simón Barionini, que tomó el nombre de Pedro II. Simón Bariona fue el nombre de San Pedro. El protestantismo se había fundido todo en el luteranismo alemán, presidido por el profesor teólogo Ernst Paulus. Y el cisma griego o iglesia ortodoxa rusa estaba gobernada por el archimandrita Juan, un santo viejo del cual creían algunos rusos era el mismísimo apóstol Juan que no había muerto. Esta fue una superstición que hubo en la primitiva iglesia de que San Juan no iba a morir hasta el fin del mundo. Y San Juan mismo en su evangelio al final corrige esto diciendo de ahí vino que algunos discípulos dicen que yo me voy a morir hasta el fin del mundo y no dijo eso Cristo sino que le dijo a San Pedro si yo quisiera que éste quedara vivo hasta el fin del mundo a ti que te importa. Pero no dijo que iba a vivir hasta el fin del mundo. Pero de hecho ha permanecido hasta el fin del mundo con su apocalipsis. a estos tres obedecían 45 millones de cristianos que no eran muy favorables al sospechoso emperador. Éste hizo una proclama al mundo anunciando que había resuelto el problema político con la paz perpetua el problema económico con la igualdad en la saciedad iba a resolver el problema religioso con la unión de todas las religiones para lo cual convocó un concilio ecuménico en Jerusalén donde había trasladado su sede después de reinar tres años en Roma. ¿Para qué les voy a describir la magnificencia del regio salón del palacio imperial que Solovies describe largamente? Donde debajo del trono del Augusto estaban los tres mandatarios cristianos Pedro, Pablo y Juan con sus comitivas y más allá un inmenso público de hinchas del emperador su discurso que el cronista Pansofius pone palabra por palabra se redujo a invitar a los cristianos a reunirse en él haciendo espléndidas promesas a cada uno de los tres grupos a los católicos les prometió restituir a Roma la sede apostólica y darle todos los dones y privilegios que les había dado nuestro excelso predecesor Constantino el Grande el Papa Pedro no respondió una palabra pero una gran parte de su comitiva incluso sacerdotes monjes y obispos se desprendió y fue a reunirse con la comitiva imperial después dirigiéndose a Juan el superhombre le prometió fundar en Constantinopla un gran museo arqueológico cristiano donde reunir los testimonios de la tradición de 20 siglos sobre todo de la iglesia oriental y una parte de los ortodoxos aceptó el ofrecimiento y se unió a los imperiales y tercero al doctor Paulus le prometió fundar en Berlín un suntuoso instituto público para el estudio científico de la escritura y pasó lo mismo entonces el cardenal Apolonio se volvió a los tres jefes cristianos exigiendo una respuesta entonces el Starex Juan se adelantó y dijo nosotros tenemos por nuestra cabeza Jesucristo por tanto si quieres nuestra adhesión profesa aquí públicamente que Jesucristo es el hijo de Dios que se hizo hombre padeció y murió por nosotros resucitó al tercer día y ha de retornar al mundo el Augusto se levantó lleno de furia pero Apolonio le gritó tranquilo no te muevas Juan el Ruso se adelantó y dijo hijitos míos es el anticristo y Apolonio hizo un gran gesto una nube negra surgió en la cúspide del salón y un rayo cayó sobre Juan tendiéndolo muerto a los pies del trono el Augusto dijo habé visto todos el castigo de Dios a este blafemo el emperador dictó entonces al secretario un decreto en el concilio ecuménico declaraba al soberano emperador de Roma y del mundo entero como su supremo conductor y señor el Papa Pedro con el rostro encendido y la voz trémura dijo contradícito se niega y renovó la profesión de fe del estar Juan y excomulgó al anticristo llamándolo perro sarnoso y enseguida otro rayo lo tendió muerto todo el público comenzó a huir desordenadamente seguidos lentamente por el anciano profesor Paulus así terminó el segundo concilio de Jerusalén los acontecimientos que siguen calcan al apocalipsis los cuerpos de los dos testigos yacieron tres días y medio y medio en una plaza los dos testigos salen en el apocalipsis que van a predicar tres años y medio antes del anticristo y van a ser muertos por el anticristo que no sabemos quiénes serán o qué serán porque la tradición antigua decía que serían enoc y a Elías que no han muerto todavía y que iban a venir a preparar al mundo para la gran tribulación otros dicen que no que eso es demasiado raro que no puede ser aunque Belarino dice que es de fe dice que serán dos órdenes religiosas o que serán los dos testamentos el antiguo y el no del testamento pero son dos testigos que el anticristo mata y los suscitan a los tres días y medio y yacieron tres días y medio en una plaza y entonces sonó una voz del cielo y resucitaron y se dirigieron al monte Oliveto donde se habían refugiado todos los cristianos con el profesor Paulus y allí dieron la mano a Pedro y lo proclamaron primero primado de la iglesia es decir los tres jefes de todos los cristianos entonces hicieron la unión de las iglesias ante el rostro del anticristo al mismo tiempo un gran terremoto destruyó la tercera parte de la ciudad terremoto que el mago Apolonio detuvo cuando ya se estaba deteniendo solo el anticristo envió un ejército contra los cristianos a los cuales se había unido una inmensa muchedumbre de judíos que pedían ser bautizados y Pedro mandó dejasen las armas y se entregasen al ayuno y la oración y de repente en medio de la noche surgió una inmensa claridad y en medio de ella apareció una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y en su cabeza una diadema de dos estrellas que empezó a moverse lentamente hacia el sur el Papa Pedro II gritó esa es nuestra bandera sigámosla y todos los cristianos se pusieron en marcha desde el monte Sinaí hacia Sion y entonces desde distintos lugares acudían muchos grupos jubilosos de cristianos y judíos degollados por la policía del anticristo los cuales resucitados reinarían mil años con Cristo de manera que Soloviev era milenista aquí termina el manuscrito del eremita Pansofios o sea Soloviev no se atribuió a describir la parucía como tampoco ninguno de los otros que han escrito noveles apocalípticos y han hecho bien sin embargo el señor Z o sea Soloviev mismo añade algunos pormenores que dice o yo al mismo Pansofios por ejemplo el pueblo judío que recibió al anticristo como mesías cae en la cuenta de la realidad y se subleva el emperador pierde los estribos y condena a muerte a todo cristiano o judío desobediente en el momento en que está por darse una gran batalla sobre el mar muerto se abre allí un enorme cráter volcánico que a pesar de los sortilegios intentados por Apolonio devora con sus llamas al anticristo y al pseudo profeta aterrados los judíos corren a Jerusalén desde donde ven que un relámpago corta el cielo de oriente a occidente y Cristo en vestiduras regias desciende mostrando en sus manos las llagas de su pasión en tiempo de solo 10 no existía ni el comunismo ni la bomba nuclear que sin duda tienen que ver con el anticristo del nombre de la bestia 666 o del número de la bestia en latín y en griego los números se ponen con letras y componer adivinanzas con números que signifiquen una cosa se llama gematría los antiguos eran aficionados a hacer eso una especie de parada pesada del nombre de la bestia 666 solo bien nada dice ascribiéndose a la opinión de Belarmino o sea que la opinión más sabia es la de quienes dicen que no saben 30 nombres se han compuesto con esa cifra en latín en griego y en hebreo y también en francés y el mismo Belarmino compuso uno en Roma o Saxeinos el Sajón sobre el nombre de Lutero también han compuesto de Mahoma de Napoleón I de Hitler que se yo han compuesto muchísimos nombres para decir que eran en el anticristo la hipótesis que más me gusta es la de San Ireneo y el mártir Hipólito la Peinos que significa romano por creer estos intérpretes ya en aquellos primeros siglos cuando el imperio romano estaba bollante que el anticristo iba a restaurar el imperio de Augusto como creen la mayoría de los santos padres en la otra clase les dije que hay un lío muy grande hay tres aparentes contradicciones o paradojas en lo que dice el apocalipsis acerca del anticristo acerca de la bestia del mar que se resuelven si uno acepta esta opinión como uno de los santos padres que va a ver una restauración del imperio romano es decir que el anticristo va a ser la cabeza de un imperio tan bien organizado tan fuerte y tan implacable como fue el imperio romano que por lo tanto será uno de los siete y el octavo y sin embargo será uno de los siete dicen en Juan los siete grandes imperios que se han sucedido en la en la historia son siete cabezas de la bestia del mar de las cuales de la cual la última es el imperio romano para que la séptima y después la restauración del imperio romano es la octava y sin embargo es es la séptima también dice San Juan se resuelven esas antinomias o aporías que hay ahí en el apocalipsis con esa hipótesis de los santos padres cuando aparezca se sabrá dice vos suerte efectivamente no sabemos aún lo que significa 666 con certeza yo he recibido tres o cuatro cartas de gente que me indica que significa 666 también que dicen que está muy cerca la aparición del anticristo que se yo no sabemos hay que responder a los que le preguntan a uno si cuando vendrá el anticristo si está cerca o lejos hay que responder lo que responde Franco cuando le preguntan cuando se va a ir responde algún día tiene que ser pero el día de Franco no está muy lejos cuatro deuditos alemanes han defendido que 666 puesto en letras hebreas da Nerón César diciendo que San Juan quiso decir que el anticristo decirle a los cristianos que el anticristo era Nerón lo puso así cifrado para que no lo pudiesen perseguir y por eso castigar con una pequeña trampita que es suprimir la E Nerón César dicen que esto sea así aplicado al tipo de esta profecía pueda admitirse pero el antitipo no lo sabemos la teinos diría yo de la madre del superhombre dice Soloviev que fue una dama de costumbres disolutas que nunca quiso decir quien fue el padre lo cual también está en la leyenda aunque con añadiduras y detalles extravagantes y atroces como se puede ver en la comedia de Alarcón el anticristo Alarcón hace que el anticristo mate a su madre como hizo Nerón pero que haga una cosa que ni Nerón hizo es decir que la ultraje antes de matarla es la comedia más floja del gran dramaturgo mexicano es mediocre o inframediocre con muy poca biblia y mucha vulgaridad sin teología sin poesía y sin misterio reducido el tema más intocable a un poderil juego de marionetas tiene algunas cosas buenas por supuesto tenía talento dramático y sobre todo un gran versificador era Alarcón pero el tema le quedaba grande tomó un tema demasiado grande tiene comedias muy buenas discretas pero aquí falló y se dieron cuenta los españoles de aquel tiempo porque le silbaron la comedia en varios teatros tiene algunas cosas buenas por supuesto como el gracioso un judío llamado Balán que se convierte en la iglesia después se convierte en el anticristo después de nuevo en la iglesia y es gracioso de veras porque cuando disputa el profeta Elías con el anticristo disputan acerca la divinidad de Cristo cuando el anticristo dice un argumento fortísimo que lo aplauden el judío que tiene el bolete de los judíos que llevaban en ese tiempo se pone el bolete si se vuelve judío y cuando Elías le responde con otro argumento más fuerte se saca el bolete y se vuelve cristiano y así anda todo el tiempo el profeta Elías que anda acompañado de una dama cristiana llamada Sofía lucha con un falso Elías y después tiene una discusión larguísima con el anticristo la cual viene de curioso que los argumentos que el anticristo da contra la divinidad de Cristo son los que daban los judíos de aquel tiempo siglo XVII y de todos los tiempos y son los que dan hoy los racionalistas alemanes contra la divinidad de Cristo refutados cien veces es decir dicen por ejemplo esa profecía de Isaías se aplica a David esa profecía de Jeremías se aplica a Salomón esta se aplica el mismo Jeremías de manera que oscurecen turban todas las profecías del antiguo testamento para que no puedan aplicarse a Cristo cuando llegan a las 70 semanas de Daniel en que Daniel predijo el tiempo en que iba a aparecer Cristo y el tiempo en que iba a predicar y el tiempo en que iba a ser muerto y la dispersión de los judíos no hay caso no se puede arreglar eso de ninguna manera entonces han puesto en el Talmud un precepto que dice maldito sea el que se pone a calcular las semanas de Daniel que habrá de ser un hombre desenfrenadísimo en la licuria viene en la leyenda de un versículo de Daniel mal traducido porque San Jerónimo tradujo la profecía de Daniel tradujo una frase que hay allí en hebreo la tradujo al latín en la Vulgata eterit in concupiscensis feminar y andará en concupiscencia de mujeres y ahí sacaron eso de la la gran de liviandad y la sibia del anticristo en realidad lo que dijo el tiza en el indiferente se vio que se había equivocado San Jerónimo Daniel dice y no respetará ninguno de los dioses ni siquiera a los dioses de sus mayores al dios de sus mayores ni siquiera al dios que es la delicia de las mujeres eso es lo que tradujeron y andará en concupiscencia de mujeres la delicia de las mujeres el dios que es la delicia de las mujeres será Adonis entre los griegos Tamuz para los sirios y eso es lo que quiere decir que va a ser adverso a todos los dioses a todas las religiones lo más probable es lo que pone Soloviev un hombre de austeras costumbres por lo menos en lo exterior pues habrá de mostrarse parecido a Cristo otras innumerables imaginaciones acerca de su niñez sus estudios sus conquistas su culto y sus prodigios no vale la pena recordar por ejemplo dicen que antes de nacer ya fue poseído por el demonio que no iba a tener ángel de la guarda que iba a nacer con todos los dientes que a los siete años iba él solo por sí mismo iba a aprender toda la geometría de Euclides que el demonio le iba a revelar muchísimas muchísimos tesoros ocultos de manera que iba a ser riquísimo que iba a ser un hombre más sabio que Salomón le iba a apabullar a todos los sabios del mundo con su sabiduría que iba a nacer de sacrílegamente de una religiosa apóstata y un obispo cristiano apóstata en cuanto a sus prodigios hay un notable hallazgo hecho por Newman el cual dice que probablemente serán prodigios de la técnica científica y no de magia o prestidigitación lo cual también dijo Selma Lagerlef en su novela Los milagros del anticristo gran novelista sueca la cual dice que el anticristo será el socialismo y sus prodigios la técnica San Pablo dice serán prodigios hechos con el poder de Satanás inoperaciones satane lo cual no dejaría muy bien a la actual técnica de ser cierta la opinión de Newman porque estaría dirigida por Satanás que el anticristo será un hombre particular y no una colectividad como pone Soloviev pone que es un hombre particular dice el padre Suárez que es de fe exagerando un poco la disputa surgió en tiempos de los protestantes cuando dijeron que el anticristo no era un hombre sino el papado es decir una sucesión de hombres aunque un antiguo Armacius ya había adelantado esa opinión pero el que la defendió más acérrimo a capa y espada fue el padre Lacunza empeñado en hacer a la mazonería y el filosofismo que habían suprimido a su orden la compañía de Jesús por medio del Papa Clemente XIV el mismísimo hombre de pecado quería hacer que esa esa elegía que había en su tiempo la mazonería y el filosofismo fuese del anticristo lo siguen hoy los llamados testigos de Jehová que dicen el anticristo es asómbrense ustedes la sociedad de las naciones y la ONU y el imperio dual de la raza anglosajona Inglaterra y Estados Unidos es la séptima cabeza de la bestia o sea el séptimo imperio Pamplina pero esta es graciosa porque tiene a su propia nación Estados Unidos como parte de la bestia en realidad son judíos más bien estos son siguen una secta judaica de manera que no más bien que yanquis son cosmopolitas estas dos opiniones un hombre o bien una colectividad se pueden conciliar y se deben conciliar son las dos cosas será las dos cosas un gran movimiento a cuya cabeza estará un hombre es una ley de la historia que todo movimiento será un jefe y ese jefe hace triunfar el movimiento como Mussolini con el nacionalismo italiano y así también lo pinta Soloviev la apostasía comenzada suscita al hombre que la corona y es el sentir de los santos padres y de San Pablo que el anticristo no precederá la apostasía comenzante sino que presidirá la apostasía consumada nada nada dice tampoco Soloviev de obstáculos viejo enigma tan disputado San Pablo dice a los de Tesalónica en la segunda epístola a los tesalonicenses para desengañarlos de que aún no era el fin del siglo no veis que todavía no ha desaparecido el obstáculo y pone esa palabra griega en neutro y después en masculino catejon y catejoón lo que obstaculiza y el que obstaculiza ¿no os acordáis que cuando estuve entre vosotros prosigue el apóstol os lo dije a ellos se los dijo pero a nosotros no se queja San Agustín pero el mismo Agustín y el grueso de los santos padres conjeturó que lo que hosta era el imperio romano y el que hosta era el emperador y mientras ese obstáculo no fuera removido no podía manifestarse el anticristo pero el imperio ¿no estaba persiguiendo cruelmente a los cristianos? sí pero con su disciplina su ejército y su sólido cuerpo jurídico mantenía el orden civil y así San Juan no ve a Nerón como al anticristo sino como una figura o tipo del anticristo mas cuando cayó el imperio romano del occidente en el año 475 y el último emperador Rómulo Augustulo fue decapitado por el bárbaro Genserico no apareció el anticristo los doctores quedaron desconcertados pero pronto se incorporaron diciendo que el imperio romano en su esencia no había desaparecido pues se continuaba el orden romano sostenido por la iglesia el ejército y los reyes cristianos y ni siquiera formalmente desapareció el imperio romano porque duró hasta Napoleón el sacro romano germánico imperio que se llamaba había un emperador siempre aunque sea nominal como el último que fue Maximiliano o no Francisco que Napoleón le quitó el título y fundó la confederación del Rhin pero nominalmente hubo un imperio romano siempre hasta el siglo XVII al siglo XIX Santo Tomás en el siglo XIII dice tranquilamente que el imperio romano no ha perecido y así lo creo yo también el orden romano consiste en cuatro columnas la familia la propiedad el ejército y la religión que hoy día están atacadas violentamente pero no están derribadas aún es decir la romanidad se mantuvo esa civilización que creó que creó que crearon los griegos y los romanos y que era el vehículo destinado por la providencia para el cristianismo se mantuvo gracias a que la iglesia y el ejército romano no la dejaron caer vio una tremenda descomposición política los bárbaros invadieron por todas partes del imperio caía al emperador lo obedecían cada vez menos hasta que llegó a Rómulo Augusturo que ya nadie lo obedeció y el vago a los jesericos le cortó la cabeza de manera que políticamente se hundió el imperio pero aparecieron apareció la cristiandad que se llamó la cristiandad una cantidad de reyes convertidos al cristianismo que reconocían al papa como cabeza de toda Europa prácticamente no obedecían siempre pero lo reconocían de derecho jefe de toda la casa de manera que permaneció la cristiandad que es un hombre de la romanidad hasta nuestros días ahora ustedes saben cómo se ataca la familia cómo se corrompió el ejército en Rusia por ejemplo que es una calamidad el ejército la propiedad la ataca al comunismo y la religión la atacan por todas partes después de la visión de la caída de Babilonia muda bruscamente el plano de la profecía el cual se hace meta histórico de infra histórico que era es decir viene la batalla de Armagedón con la derrota del anticristo y del diablo a cargo de Jesucristo después el milenio y después el juicio final que son objeto de la clase próxima o sea los sucesos hasta ahora predichos pertenecen al orden de la historia humana lo sobrenatural actúa por supuesto pero desde atrás y ahora se rasga un belamen y rompe lo sobrenatural directamente la batalla de Armagedón los ejércitos celestiales y el pisoteo del lagar lleno de uvas lleno de uvas agresques que destilan sangre son figuras significa la victoria definitiva de Cristo hágase ella como sea no sabemos eso es un evidente símbolo la batalla de Armagedón que está al final del apocalipsis también puede ser figura el reino milenario no lo sabemos los milenistas lo interpretan literalmente los alegoristas lo interpretan alegóricamente como veremos en la clase próxima así que el consuelo y la alegría del fiel que este libro atroz solamente en la apariencia no solamente anuncia sino que manda es de orden sobrenatural pues está basada en la esperanza que es virtud sobrenatural con respecto a la infrahistoria o sea la historia común natural de la humanidad nuestra historia el cristiano debe ser pesimista porque sabe que va a terminar con una tremenda agonía con respecto a toda la historia debe saber que acabará bien o sea que esa esa gran agonía va a ser un pacto en realidad no va a ser una muerte pero por una intervención divina directa por la intervención directa de Cristo y otra cosa paradojal le está mandada tiene que esperar los bienes eternos y al mismo tiempo no debe despreciar la creación y los bienes temporales sino apoyarlos hasta el último momento porque como decía al principio todo lo que está sobre el universo es bueno en el fondo y no como los maniqueos que los tienen por radicalmente malos son en el fondo buenos y su señor y dueño es Cristo y no el demonio que es actualmente un usurpador que va muerto como dicen los porteños todas las criaturas están actualmente oprimidas y doblegadas en su naturaleza pero sin ser destruidas en su naturaleza esperando con gemidos su transfiguración en Cristo dice San Pablo en la epístola que se leyó el domingo antepasado y aquí está la razón última de todos estos errores el demonio no va a abandonar su dominio sin lucha el apocalipsis lo pinta arrojado del cielo a la tierra y con duplicada furia por saber que poco tiempo le queda el dragón es el príncipe de este mundo palabra de Cristo el cual no le respondió mientes no puedes hacer eso cuando en el monte le ofreció todos los reinos de la tierra si lo adoraba tiene un poder enorme en el mundo el demonio no hay que disimular eso no hay que engañarse porque probablemente era el ángel que estaba prepuesto o el arcángel que estaba prepuesto al gobierno de la tierra y de todas las cosas sensibles al pecar no perdió ese poder ese dominio porque los dominios de los ángeles están tradicados en su propia naturaleza tienen una relación íntima con la cosa a la cual están prepuestos no podrían hograr sobre la materia sensible porque son espíritus si no hubiese una relación especial hecha por Dios cuando los creó a una u otra cosa por lo tanto al pecar no perdió ese poder porque no perdemos nuestras facultades nuestra inteligencia o nuestra vida al pecar sino que simplemente nos debiamos a la larga puede ser que la perdamos a fuerza de pecados pero de suyo un pecado no le quita al hombre los dones naturales que tiene y así el demonio no perdió sus dones naturales sino que quedó con ese poder tan asombroso que Cristo le llama el príncipe de este mundo y cuando lo tentó diciéndole que le iba a dar todo el mundo si lo adoraba Cristo no le dijo eso es macana no puedes hacer eso sino que le dijo no hay que adorar a Dios solamente no le recusó esa afirmación del demonio y San Pablo le llama más que el príncipe de este mundo le llama el dios de este mundo así también en el curso de la historia lo mismo que en las dos primeras tentaciones el demonio ha trabajado con disimulo y su gran táctica ha sido hacer creer que no existe o que puede poco pero en los últimos tiempos va a jugar el todo por el todo y su última carta será ese hombre misterioso enteramente perverso y entregado al gran perverso que llamamos el anticristo Cristo en su recitado esatológico nombró la devastación abominable o abominación devastadora como dijo Daniel el profeta el cual lo dice en la predicción que hace del anticristo tomando como tipo y precursor al tirano antíoco epifano tres veces usa esta frase Daniel la devastación abominable una vez cuando antíoco destruyó la religión de los judíos hizo muchísimos martes y suprimió el sacrificio profanó el templo la segunda vez cuando en Jerusalén los romanos profanaron otra vez el templo entrando con sus águilas que eran ídolos al territorio de los judíos que lo tenían prohibido los judíos habían puesto como condición de someterse a los romanos que no iban a entrar ídolos allí en su territorio y la tercera que está es el anticristo predicho también por Daniel y ahí también dice que va la desolación abominable va a reinar en el templo y Cristo aludió a eso dice cuando veáis la desolación abominable o la abominación de la desolación donde no debe estar entonces es el fin esa palabra hebrea asumió también San Juan de modo que la palabra de Cristo enlaza y eslabona la lejanísima profecía de Daniel con la suya propia y con la futura de Juan Apocaleta así que no es exacto decir que Cristo no aludió nunca al anticristo el anticristo representa la condensación de la maldad en un hombre las religiones antiguas tenían también esa idea por lo menos la hindú y la persa y si la maldad tiene que ir creciendo hasta el fin como dicen Daniel Cristo y San Juan hasta llegar a la gran apostasía y el crimen de la adoración del hombre tiene que ser así es la ley de la historia como está dicho antes el anticristo ya ha cesado de atemorizarnos dice Renan pero cuando apareció Hitler los franceses y los aliados en general decían que Hitler era el anticristo a nosotros ha cesado de atemorizarnos porque sabemos seguro que va muerto como dicen los porteños pero antes de morir va a dar grandes estornudos pues aún no nació y ya estornudó desde el siglo I nosotros decimos tranquilamente ven Señor Jesús mientras hoy día muchos profetas del anticristo como Kant Nietzsche Wells Proudhon Lothremont dicen claramente ven Señor Antijesús porque hay profetas del anticristo hoy día que ya pronuncian la venida del anticristo y hacen el programa del anticristo de modo que cuando venga no va a tener más que recoger los programas que le han ido haciendo ya por ejemplo Wells por ejemplo tiene un programa de cómo hay que gobernar el mundo por medio del socialismo que es un programa tremendo del anticristo Nietzsche con su superhombre el superhombre que está tan por encima de los hombres como el hombre está por encima del mon que es comparado con el hombre actual será comparado con el hombre actual lo que el hombre actual es comparado al mon es un retrato del anticristo que hacen sus obras y así los otros puedo terminar si me permiten ya que hoy no he sido demasiado largo con la mención del anticristo que hace San Pío X en su encíclica Ex Supremi una encíclica poco conocida del Papa el Santo Papa Pío X y muy importante en las cuatro colecciones de encíclicas papales que tengo no está en ninguna de ellas se fijan en la condenación del modernismo en la condenación el sílabo sobre la condenación del liberalismo la comunión frecuente de los niños pero no han dejado a un lado esa encíclica que no se puede encontrar es difícil encontrar esa encíclica versa sobre el gran movimiento apostático que había en el mundo en su tiempo antes de la primera gran guerra sobre todo en Alemania Inglaterra y sobre todo en Francia la encíclica está dirigida a comentar los sucesos en Francia donde parecían haber llegado a una apostasía nacional la persecución de Combes y Valdeck Rousseau que habían echado de Francia una gran cantidad de órdenes religiosas habían cerrado todas las escuelas católicas perseguían a los católicos sobre todo en la milicia en el ejército porque tenían las famosas fichas que se descubrieron después unas fichas secretas en las cuales si un oficial era católico lo fichaban para que no ascendiera incluso si tenía una mujer que iba a misa aunque él no fuese a misa lo fichaban para que no ascendiera de tal manera que cuando vino la guerra se encontraron con una cantidad de ineptos al frente del ejército y tuvieron que ir a desenterrar a Foch a Joffre a todos los que defendieron la Francia en la primera guerra porque los habían arrinconado a todos o los habían hecho retirar de manera que parecía que Francia estaba perdida los españoles decían que Francia la llamaban la apóstata a Francia entonces Pío X dice en mitad de su ciclo más o menos dice lo siguiente aquel que esto pondere es decir todos los acontecimientos y sucesos de Francia también en Alemania Bismarck perseguía la iglesia con el nombre de Kulturkampf la lucha por la cultura aquel que esto pondere realmente es necesario tenga temor si de los males que en aquel tiempo hemos de aguardar en aquel último tiempo hemos de aguardar esta perversidad de los ánimos no sea una libación y como un exordio y de que aquel hijo de la perdición de que habló el apóstol San Pablo no ande ya por la tierra con tan gran audacia con tal furor se ataca la religión y se impugnan las escrituras de la fe y se contienen contiende quitar los deberes del hombre para con Dios y después de destrozados borrarlos y por otro lado lo que según San Pablo es propia carácter de anticristo el hombre con temeridad suma invade el lugar de Dios levantándose sobre todo lo que se llama Dios son las palabras de San Pablo sobre el anticristo hasta tal punto que aunque no pueda borrar del todo en sí toda noción de Dios borrado en pedo su dominio se dedica a sí mismo este mundo visible como un templo donde sea adorado en templo de Iséliat ostenden se tan cuansit deus se sienta en el templo de Dios mostrándose como si fuese Dios muy bien nada más muchas gracias en la iglesia Andrea Trujillo Rafael Núñez firmes y fieles a la verdad en la iglesia ven ven Bien